El mar ha tenido este 2020 un papel protagonista en nuestra sección de lujo y tecnología y en CD RAS no podíamos pasar por alto a hacer un repaso de algunas de las embarcaciones más curiosas que han pasado por el programa. El primero que recordamos es el que pertenece al hombre más tecnológico y rico del planeta. Sí, sí, a Bill Gates. La última compra del multimillonario magnate empresarial es este barco que tenéis en pantalla. Le ha costado la friolera de 645 millones de dólares y presume de ser el primer yate de lujo del mundo cuya única emisión es el agua, ya que funciona mediante hidrógeno líquido. Recibe el nombre de Synod Aqua, mide 112 metros de eslora y cuenta con cinco cubiertas con espacio para 14 invitados más 31 miembros de la tripulación. Equipa gimnasio, un estudio de yoga, un salón de belleza, de masajes e incluso una piscina en cascada. Pero su característica más importante la encontramos en la bodega, donde dos tanques de 28 toneladas son enfriados a menos 253 grados centígrados y llenados con hidrógeno líquido. El combustible es bombeado a través de una celda que lo convierte en electricidad. El buque es capaz de alcanzar los 17 nudos y de viajar 6.000 kilómetros antes de que necesite reponer combustible, lo suficiente para cubrir una travesía por el Atlántico a Europa. Y de una de las construcciones más lujosas y respetuosas con el medioambiente, nos pasamos a otra que presume de extremismo deportivo gracias a sus seis motores V8 de 450 caballos cada uno que conjuntamente entregan nada menos que 2.700 caballos de potencia. Unas espectaculares prestaciones que posicionan al Tirrana AMG Edition como uno de los barcos más rápidos a la hora de surcar los mares. La colaboración entre Cigarette Racing y Mercedes AMG tiene como resultado esta embarcación inspirada en los modelos de la clase G de la división deportiva de la firma de la estrella. Una auténtica bestia con poderosa alma AMG que es capaz de surcar las olas a 128 kilómetros por hora. Su casco de 18 metros de eslora está fabricado en fibra de carbono. Ofrece capacidad para 26 personas, dos salones de proa y popa, además de una amplia y completa zona habitable en su interior. Un giro estabilizador maximiza la comodidad de sus pasajeros, minimizando el balanceo del barco en un 80%. AMG no es la única división deportiva de una firma de automoción que se anima con esto de surcar los mares. Lamborghini también creaba el primer yate de su historia, el Tecnomar Ford Lamborghini 63. Una embarcación inspirada en el Lamborghini Sian FPK 37, su nuevo superdeportivo híbrido. Mide casi 20 metros de eslora y pesa 24 toneladas. Su estética es muy vanguardista y emana deportividad por los cuatro costados. El casco y la superestructura nos recuerdan a los Lamborghini Miura y Contax de los años 60 y 70. Su capota está inspirada en los Roadster Lamborghini y garantiza un rendimiento aerodinámico sobresaliente. Está fabricado en fibra de carbono y cuenta con dos motores MAN V12 de 2.000 caballos, que le permiten alcanzar una velocidad de 60 nudos. Estamos ante la embarcación más rápida creada hasta ahora por Tecnomar. El Tecnomar Ford Lamborghini 63 supera los 3 millones de euros y es una edición limitada que surge para conmemorar el nacimiento de la marca en 1963. Pero si hay una firma de lujo visionaria en esto de lanchas radicales, esa es Ferrari. Oficialmente no se trata de una embarcación creada estrictamente por Maranello, sino que fue pensada por el ingeniero italiano y piloto de moto náutica Castoldi, que en 1951 enfocó todo su potencial en conseguir el récord mundial de velocidad. Para ello necesitaba un motor que estuviese a la altura y la casa Ferrari no dudó en echarle un cable. A día de hoy el Ferrari Arno todavía ostenta el récord de velocidad en su categoría, nada menos que más de 242 kilómetros por hora. La embarcación es de madera maciza y cuenta con un revestimiento enchapado en caoba. Su motor corresponde a un V12 con especificaciones de Fórmula 1, una preparación específica que comenzó con 385 caballos de potencia y finalmente alcanzó los 600. A día de hoy se encuentra a la venta en un portal de coches de lujo. Aunque desconocemos el precio, seguro que cuenta con muchos ceros.